así es, bueno mis amigos su servidor tiene un día periódico la voz miren donde nos encontramos, hoy miércoles nos encontramos en la colonia número uno de los barrios de Aguascalientes en las huertas y porque no lo voy a decir, oiga mi amigo bueno pues quisiera, primeramente me da gusto conocerlo, platicar con usted porque déjenme decirles algo mis amigos de la familia va a ser una invitación porque el próximo 18 de julio y el 18 de este mes se va a ser la invitación para que todos los barrios de Aguascalientes aquí todos los barrios están invitados, aquí no tenemos barrios exclusivos para que tú vengas y tú no vengas aquí todos los barrios de Aguascalientes están invitados a una carmes baile que se va a llevar a cabo el 18 de julio que es sábado acuérdense y bueno pues más que nada vamos a afrontar aquí al amigo que nos diga que tipo de enfermedad tiene, su nombre completo y que nos diga pues que haga la invitación para los barrios para toda la gente que desea apoyarlo aquí nos lo vamos a ver primeramente a ver carnalito, pues díganos su nombre y que enfermedad tiene carnal, adelante me llamo Oscar Muñoz, tengo insinficiencia renal y los invitamos a la firmeza en el 18 de julio eso oye carnal, un poquito cambiando el tema el Alejandro Fernando Ruiz presidente de la Asunción Civil Esperanza Pro Renal tengo entendido que ya de una forma o de otra lo están apoyando con algunos medicamentos algunas cuestiones que hay por ahí verdad si, si así es que bueno, pues haga la invitación déjala que se venga para ese día porque requerimos de que se venga todo Aguascalientes a ver si la gente cabe aquí en las huertas porque se vengan para que, pues la apoyo me da porque muchas de las veces las personas malinterpretan las que más vale que se están haciendo pero aquí en este caso es la familia y es de manera directamente con usted que esté enfermo, ¿cierto mi amigo? así es adelante mi amigo así es Fernando, aquí te esperamos el 18 de julio esperamos, contamos con tu invitación con tu presencia esperamos que se venga y que se porte bien el cabo es mi amigo ¿está bien? muy bien, bueno mis amigos ya escucharon ya escucharon ¿cuál es la idea? la intención que tenemos es una carmes baile que se va a llevar a cabo en la primera del mes de julio vamos a iniciar a hacer todo esto por los baros ustedes saben que cuando hay que hacer algo por alguien alguien nos lo paga y su servidor que no hay un periodo con la voz me da mucho gusto hacer este tipo de trabajo porque es algo positivo y es algo que queremos hacer por alguien y en este caso es para el amigo que está enfermo nosotros quisiéramos que estuviera mejor carnal, para ir a una boda para ir a una fiesta ¿verdad? pero bueno, pues si o no carnal bueno mis amigos pues se va a terminar el periodo con la voz no es primeramente de dos esperamos estar aquí presente el próximo sábado 18 de julio 2020 saludos a todos y por ser bien carnal gracias así es mis amigos miren están viendo la familia unidad miren y por qué no lo voy a decir esta amiga viene de Villas fíjense nomás lo que anda haciendo desde Villas de Nuestra Señora de la Asunción se ha unido el día de hoy para hacerle pues una pequeña entrevista unas preguntas sobre el tema el panorama que van a tener aquí en las huertas en apoyo para para un amigo que está enfermo pues a ver señorita a mí se me olvida su nombre pero usted no ¿verdad? cuál es su nombre y háganle las invitaciones a la gente qué es lo que queremos qué es lo que se pretende y la fecha para la kermis va a ir adelante pues mi nombre es Adriana y pues les hago una cordial invitación esta es una kermis a beneficio de de un enfermo que pues lamentablemente no cuenta con la cantidad necesaria que pues hay veces que requiere medicamentos terapias y todo eso y por eso este en equipo y pues más que todo en apoyar a la gente a su familia este estamos haciendo esta kermis y la vamos a hacer para el día 18 de julio primeramente Dios porque son ahora sí que pues sí la mejor solución para que un granito de cada quien colaboremos para ayudar bueno pues déjame decirles una cosa mis amigos ella es la culpable que yo esté aquí dijo ella es la culpable porque ella fue el contacto que me habló pero ella la habló su amiga y otra amiga y otra amiga y aquí estamos bueno mis amigos pues esperemos primeramente Dios vamos a hacerlo público a partir de mañana para que la gente venga el 18 de julio y van a ver que primeramente Dios nos va a ir bien y por qué no lo voy a decir público le voy a pedir el favor el apoyo al presidente de la asociación civil esperanza pro renal Fernando Ruiz para que esté presente porque es un personaje que apoya a toda la gente de Aguascalientes principalmente a los enfermos renales en este caso el problema la enfermedad que tiene aquí el enfermo es cuestión renal y tenemos el especialista en Aguascalientes que es Fernando Ruiz yo soy Terno y pedo la voz saludos a todos y portense bien mis amigos gracias así de mis amigos bueno pues continuamos aquí haciendo algunas entrevistas porque acuérdense que estamos haciendo la invitación para todos los barrios de Aguascalientes para que el próximo sábado 18 de julio del año 2020 se vayan a la carmes de baile que va a abrir las huertas si o no pero bueno déjenme decirles algo lo que pasa que hay unas cuestiones que se manejan de diferente manera las carmeses bailes que los barrios de Aguascalientes hacemos y aquí mi amiga ella es de Villas de Nuestra Señora de la Asunción ella quiere pues hacerles un pequeño comentario para que vayan verdad vamos yo siento que si hacemos las cosas para apoyar a alguna persona debemos de hacerlo a título personal y de manera voluntaria que la gente que vaya a eso va de manera voluntaria a ver mega pues díganles algo lo que les quiero decir adelante pues que ahora si que están invitados a consumir lo que realmente pues eso es para consumir y ayudar a nuestro amigo Oscar porque pues simplemente no va a haber ningún tipo de de cobro ni nada mucho menos este va a ser pues si o sea de perjudicar más a la gente sino que aquí es para más que todo apoyar a nuestro amigo para consumir porque pues va a haber varias cosas que pueden comprar igual y si no no lo hacen los dos no se están invitando entonces vamos es una carma del baile que es completamente gratis esa es la verdad verdad para que vayan la calle libre para que vaya la gente libre no se les va a cobrar nada únicamente si apoyan y consumen con algo ese va a ser el apoyo verdad pero va a ser gratis no va a ser no se les va a cobrar nada por ir por llegar no malo que consumen es gratis bueno mis amigos acuérdense que las carmeses bailes que se hacen en aguascalientes esperemos que entiendan los mensajes para toda la gente deben de ser gratis y son gratis en apoyo para la gente no es para beneficio personal es para apoyar a la gente en este caso estamos apoyando al enfermo Oscar y para eso estamos haciendo esta grabación ahorita porque yo siento que no se vale que hagan carmes bailes en aguascalientes y cobren yo siento que eso no es ético verdad y esperemos que esto le llegue a todos a todo aguascalientes a todas las carmes bailes para que acuérdense las carmes bailes son gratis son el apoyo para los enfermos no es para no es para beneficio de algunos cuantos ok ok te agradezco tus palabras para pedir que la voz saluda a todos y acuérdense pórtense bien gracias mija salúdame a todas las amigas de Villa de Nuestra Señora de la Asunción y acuérdense y acuérdense y acuérdense y acuérdense